Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Ahora vamos a conocer cuáles son esos productos y servicios que caracterizan a Termales de Santa Teresa. Necesitas unas vacaciones de absoluto relax y descanso, y cada vez que haces turismo buscas mejorar tu salud, te recomendamos visitar el Complejo Turístico Termales de Santa Teresa, Turismo Saludable. Esta alternativa turística está ubicada a dos kilómetros del centro de Aguachapán. ¿Te gustan las aguas termales? Conozcamos desde cuándo se han considerado de vital importancia para el ser humano. Hace más de 4 mil años en la India hay trazos de baños termales que se descubrieron, y también los romanos, como 3 mil años antes de que naciera Jesucristo, ellos popularizaron los baños termales en Europa, y hace más de 100 años el presidente de El Salvador, el general Fabio Morán, quien era de Aguachapán, tomó las aguas termales de Santa Teresa y se las llevó al hospital de Aguachapán, porque él sabía que las aguas termales son buenas para la salud. A mí se me ocurrió la idea de revivir esta idea del general Fabio Morán, y la idea de los emperadores romanos de crear un lugar de esparcimiento, un lugar para que la gente viniera aquí a relajarse y obtener la salud a través del agua. Las aguas termales de Santa Teresa poseen propiedades curativas, son ricas en azufre y magnesio. Está comprobado que estas aguas son medicinales y que venir a termales de Santa Teresa les va a ayudar a ellos a llenarse de vitalidad, quitarse los dolores de la artritis, del reumatismo, y también van a sentirse que están más jóvenes. Aquí es donde más actividad geotérmica tenemos, aquí es donde está el auzol más grande de Centroamérica, está a sólo 50 metros de acá, y también atrás de nosotros está lo que yo llamo el agua azul de Santa Teresa. Esto yo lo comparo con el Blue Lagoon de Iceland, que es una de las maravillas del mundo. Actualmente en el spa tenemos un tratamiento de belleza que consiste en entrar a los temazcales, ya tenemos tres saunas, y después de unos 10 o 12 minutos, la gente cuando tiene sus poros de la piel ya abiertos, nosotros le ayudamos a que se aplique el barro facial en todo el cuerpo o la caulinita. Termales de Santa Teresa se caracteriza por un toque moderno y su constante compromiso con la innovación y la calidad. Nosotros estamos todo el tiempo queriendo hacer de Santa Teresa un lugar que sorprenda a la gente por una arquitectura moderna y atrevida. Y yo estoy seguro de que si nos visitan se van a ir contentos de ver la belleza natural que tiene este lugar, que tiene más de cuatro laguitos, tiene como ocho auzoles, y con esta piscina nueva vamos a llegar a 40 piscinas. Actualmente tenemos un total de seis casas de huéspedes con 13 habitaciones, y para el mes de agosto vamos a expandir esto a 26 habitaciones. Las aguas termales son realmente curativas. El agua mineral del agua azul de Santa Teresa es recomendable para aliviar el dolor de articulaciones. Para este mes de mayo dedicado a las madrecitas, le recomendamos consentirlas, regalándoles salud y relajación en termales de Santa Teresa. Excelente, es un ambiente bien bonito, con mi familia aquí gozando un rato. Me han comentado que es bastante bueno el lodo y las cualidades curativas que tiene. Les hacemos una invitación a todos, pues, que vengan a disfrutar con sus madrecitas queridas, pues, y, pues, está bien bonito el ambiente, es súper bonito, yo creo que van a estar encantados con la visita acá. Que vengan a conocer a las mamás, si nunca han venido a conocer, para que vengan a conocer un día y van a quedar encantadas las mamás, y qué mejor lugar que este, que vengan a echarse una embarradita de alodita. Un turismo saludable, los baños de lo que es el barro, pues, nos ha relajado muchísimo, y, pues, traer a mamá acá sería un regalo perfecto, porque disfrutaría de lo natural, disfrutaría de la familia, y, pues, también el restaurante se ve que ofrece algo muy bueno, una carta muy extensiva con muchos platos para poder saborear. Así que, pues, a invitar a mamá, y hay cabañas donde poder descansar y dormir y pasar el fin de semana en familia. Haz turismo saludable en Parque Geotérmico Termales de Santa Teresa. No nos cambie, porque venimos con más aventuras en Mi País TV.